La Carta de Derechos Sociales se reunió en Catacra con diversos colectivos y organizaciones para explicar qué es la Carta Social. Bueno, pues aquí hemos invitado a todos los movimientos sociales que hemos podido y sindicales para compartir el proceso que hemos llevado hasta ahora de redacción de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, que ya está finalizada de alguna manera, y hemos presentado también lo que denominamos cucha, donde están todos los derechos que reclaman en estos movimientos sociales y las reivindicaciones para llegar a conseguir dichos derechos. No nos engañamos, y todo lo que hemos querido compartir también es reflexiones, o han aportado, mejor dicho, la gente que ha venido a tomar un café en torno a la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, sobre los problemas tanto tácticos como más inmediatos, de división, de dispersión, como los estratégicos, es decir, cuál es el papel de los movimientos sociales y qué relación pueden tener con los cambios políticos que esperemos conseguir en gran medida fruto de esta gran movilización que llevamos durante estos seis años, en los cuales los poderes políticos al servicio de una minoría social pretenden, y lamentablemente en gran medida están consiguiendo, que lo paguen los sectores, la población, las personas más desprotegidas de la sociedad. Están degradando los servicios públicos, están consiguiendo de alguna manera degradar las condiciones de trabajo y los derechos laborales en beneficio de la banca, del pago de la deuda ilegítima, de las grandes multinacionales, etc. Bueno, aquí las y los que hemos estado, evidentemente compartimos el diagnóstico, la carta lo que pretende ser es un paso más en saber hacia dónde vamos y eso es fruto de las reflexiones de estas personas y de otras muchas, de hecho en este proceso han participado unas 1.200 personas en Euskal Herria. Vamos a hacer una gran movilización que veremos a ver qué formato adquiere el 24 de marzo, si no me equivoco en la fecha, pero bueno, antes de llegar allí lo que queremos es organizar grupos de participación, de debate, de movilización en los pueblos, en los barrios, por sectores, que permita desde la autonomía de estos propios grupos, pues confluencias de la diversidad y que permitan, en definitiva, bueno, dotarse de estrategias a niveles comarcales, a niveles locales, en torno a las reivindicaciones más sentidas en cada uno de estos ámbitos.